Los primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo han despertado opiniones encontradas. Hay quienes creen que la actual administración está avanzando en sus propuestas ofrecidas en la campaña electoral y hay quienes piensan que en esto más de tres meses el país no solo se ha estancado, sino que ha retrocedido. Mientras que el gobierno de turno se ha dedicado a difundir sus logros en estos 100 días, la oposición ha ideado todas las formas posibles para mostrar su descontento. Hay quienes incluso han recorrido a las redes sociales para manifestar su insatisfacción. Una de ellas fue la congresista y tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos. La parlamentaria de Avanza País publicó un video en TikTok en el que arremetió con sorna contra el presidente Pedro Castillo, pues se le escucha decir lo siguiente. Los comentarios no se hicieron esperar y hay quienes tildaron a la congresista de perder el tiempo en las redes sociales en vez de dedicarse a trabajar. Pues esta fue la opinión de un usuario. Parece que la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, le sobra el tiempo para hacer TikToks desde su despacho de alcantarilla. Es terrible que nuestros impuestos sirvan para pagar a esa gente, vergonzoso el nivel de los congresistas. En vez de quejarse sentada desde el banquito de sus privilegios, ocupe ese tiempo valioso en generar propuestas de mejora para el bien común. No se burle del gobierno mientras hace un papelón. Fueron otros comentarios. A continuación te comparto las reacciones de los cibernautas mediante Twitter. Gracias. 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 No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.